Bueno, episodios de vida muy duros en Doña Petrona han dado como resultado años llenos de angustia. Después de trabajar muy duro, ella sobrevive ahora gracias a la ayuda que su vecina le ha brindado. Conozcamos más acerca de esa historia. El desconsuelo de Doña Petrona Celaya es la consecuencia de haber sufrido dos infartos en el corazón y un derrame cerebral que causó su invalidez. Ya no hay que ser. A mí la señora me viene, gracias a Dios, me viene a cuidar, a bañarme, a darme un poquito de comida, de lo que ella tiene. Se dedicó por 40 años a vender comida en el mercado central de San Salvador, pero ahora ha quedado sola. Incluso sus hijos, según ella, la han abandonado y lamentan no poder valerse por ella misma. Yo quiero caminar como antes. Pero Dios sabe por qué estoy así. Dios sabe hasta cuándo. Esta señora de 73 años vive en el barrio San José, en San Marcos. Afortunadamente, su vecina, una mujer con un corazón enorme, le ha ayudado de forma incondicional. Yo la ayudo a parar, a hacerle terapia, para que ella se pueda levantar. Me la llevo así para la saco, la saco de allá de la cama, caminando, poquito, poquito, poquito a poco, poquito a poco. El mayor miedo de Doña Petrona es que llegue un día en el que no tenga qué comer, además de otras necesidades como pañales para adultos, medicamentos y hasta un lugar más seguro para vivir. Si usted puede brindar su mano amiga, comuníquese al 75-62-21-51. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.